Este martes se desarrolló la sesión ordinaria número 163 del Consejo General del ICAI, donde se sobreseguieron 11 recursos de revisión al comprobarse que el peticionario sí había recibido respuesta de parte a la que se le había solicitado la información. Recursos, cumplimientos e incumplimientos, vamos a andar desahogando cerca de 40, 45 recursos por todos los comisionados y en ese sentido en algunos confirmaremos, en otros habrá de revocarse, pero una vez que los expongan los comisionados sabremos el sentido de la resolución para en todo caso poder votarlos, aunque todavía no está en el orden del día. A cuatro meses y medio del año ya la gran mayoría de los municipios están cumpliendo con la obligación de acceso a la información que manejan y el público e instituciones quieren saber. Yo lo que sí les puedo asegurar es que en proporciones es mucho más el cumplimiento que el incumplimiento, claro que sí tenemos incumplimientos, pero en una proporción de un 20% de un 100, es decir, aproximadamente de 10, bueno, dos ocasionalmente quedan sin cumplimiento, pero nosotros seguimos insistiendo para que se cumpla. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.